Hola Rosario, cuéntanos qué te pareció la experiencia del día de hoy de TGR. Mira, me pareció una experiencia maravillosa, como lo dije en el resumen de una palabra, una oportunidad de adquirir herramientas que se pueden aplicar en el trabajo, en la vida, en nuestro propio ser. Creo que fue la primera dinámica que como Consejo Regional hemos trabajado, en donde veo que todos los encargados de cultura estamos motivados, así que les agradezco mucho a TGR por la oportunidad y por el trabajo que están desarrollando. Y a partir de esta experiencia, ¿a qué te comprometes después de vivir esta experiencia? Mira, a mí me gustaría replicarla, le comentaba yo a tu colega que es una actividad que se puede replicar, sobre todo trabajando con las agrupaciones folclóricas, artesanales y de cualquier índole que haya en la comuna donde trabajo, para poder generar la asociatividad entre ellos, porque eso les brinda la oportunidad de trabajar no desde la competencia, sino que desde la colaboración y así poder levantar la comuna cultural y turísticamente. Perfecto. ¿Y qué fue lo mejor de hoy? Todo. Todo. Maravilloso. Vale, gracias.